Convertimos un modelo educativo personalizado para la formación de hombres y mujeres íntegros, que a través de su liderazgo y visión internacional promueven la transformación social positiva. Somos una comunidad universitaria en busca de la verdad y el bien. Creemos en la formación integral, como detonante de líderes de acción positiva, que promueve el desarrollo de la persona y de la sociedad. Nuestro cláusula de docentes está comprometido con la excelencia y así lo demuestran diariamente en las aulas, en donde los estudiantes encuentran un espacio idóneo para el diálogo, las nuevas ideas y el impulso para ponerlas en marcha. La Universidad Anahuasayat se ha considerado como la institución privada líder en el suroeste mexicano. Sus programas de licenciatura, posgrado y educación continua son ampliamente reconocidas por su caridad y excelencia. Como universidad, nos apasiona generar conocimiento y, más importante, que se difunda para provocar cambios sociales en favor del crecimiento y del desarrollo del estado de Yucatán y del país. Es a través de la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica como hemos asumido ese papel fundamental para nosotros entre la iniciativa privada, el sector público y la academia, por lo que los profesores, administrativos y alumnos asumen cada vez más su rol de agentes de cambio social positivo a través de esta. Nuestro compromiso para impulsar la investigación y generar soluciones innovadoras en materia de salud y sustentabilidad energética. Nuestra vocación de romper fronteras nos lleva a brindar a nuestra comunidad universitaria la oportunidad a través de los programas de intercambio académico, prácticas profesionales, instancias de investigación y doble diploma, entre otros. La suscripción de convenios de colaboración con las instituciones más importantes en el mundo amplía las oportunidades de vivir una experiencia internacional. Nuestro compromiso es con la educación y lo es también con el pleno desarrollo del ser humano a través de esta. Lo aquí adquirido, por ello, nuestro deseo es alcanzar las más grandes metas que celebremos juntos porque estamos construyendo el futuro líderes de acción positiva. La universidad es una institución destinada a la enseñanza superior que está constituido por varias facultades y que concede los grados académicos correspondientes. La universidad moderna nació en Europa Occidental en el siglo VIII como una comunidad autónoma de maestros y discípulos que se reunían para compartir instalaciones académicas y alojamiento. La universidad cuenta con 10 objetivos formativos, los cuales son los siguientes. Una visión crítica del desarrollo cultural. Una capacidad de comunicación eficaz. Una excelente formación profesional. Una visión profundamente humana y social de la profesión. Un modo convencido de vivir la propia fe. Una sólida formación moral. El sentido último de la propia vida. La convicción de que la razón humana es capaz de conocer la verdad. Una visión motivada de la dignidad y centralidad de la persona humana. La capacidad de influjo y liderazgo. Los estudiantes son los principales responsables del proceso, ya que es más importante aprender que enseñar. Sin embargo, es conveniente que expliquen lo que es difícil. Actualmente se considera lo mismo. Era una igualdad democrática entre profesores y estudiantes. Es decir, son socios en el quehacer académico común. Por eso colaboran en vez de enfrentarse. Actualmente se busca colaboración entre ellos de igual forma. Los estudiantes quieren aprender los saberes. Saber hacer, saber convivir, saber ser y saber aprender. Es decir, conocimientos, habilidades y actitudes. San Juan Pablo II publica en 1990 la Constitución Apostólica del Corazón de la Iglesia. En este documento se describen las características fundamentales que deben tener una universidad católica, como la nuestra, la Universidad de Nahuatl Mayán. Entre estas está la formación integral, contribución al bien integral y la identidad católica. El mismo es una institución católica de educación superior que, como comunidad universitaria, busca la verdad y el bien. Comparte el modelo educativo anáhuatl de formación integral. La verdad es la educación de nuestra inteligencia con la realidad que conocemos afuera de nuestras metas. Es alguien o algo que tiene y demuestra tener mucho conocimiento, pero no saber usarlo. Eclétivo. Información de todo un poco, pero sin ser nada concreto. Se le conoce también como la información a flashes. Sin embargo, para poder tener una síntesis de saberes, tenemos que ser capaces de manejar el conocimiento con sentido y saber orientar la información. Es decir, cualquier persona puede dominarlos siempre que aplique empeño. La certeza es el estado de la mente que se adquiere firmemente y sin ningún temor a la verdad. La opinión. En la labor periodística, la certeza tiene un grado de importancia, pues de ella depende de la publicación de la publicación de una información verdadera. Sin embargo, se ha tratado de mezclar y confundir con la opinión. La duda. Es el estado de la mente en el que el intelecto fluctúa entre afirmación y la negación de una determinada proposición, sin incluir más a un extremo que el otro. La fe. Cuando la voluntad mueve al entendimiento a sentir con certeza, sin miedo a que sea de la verdad la opinión contraria, basándose en el testimonio y la autoridad de otro. El diálogo entre fe y ciencia. La fe y la ciencia no siempre han sabido dialogar. Las primeras respuestas a las creadores entre el cielo y la tierra. Aproximadamente, más de un 92% del mundo tienen una creencia religiosa. ¿Esto qué implica? Que todo ser humano tiene que tener algún tipo de creencia para poder apoyarse y poder seguir adelante en las decisiones día a día. A continuación, una pequeña entrevista sobre las opiniones que tiene una persona común sobre este dicho tema. El relativismo es la corriente de pensamiento filosófico iniciada por los propios sofistas. No obstante, este pensamiento se arraigó con mayor fuerza durante el siglo XX. ¿El relativismo qué sostiene? Que no existe una verdad única e inmutable y universal, sino que considera que existen varias cantidades como sujetos. En otras palabras, la verdad tiene relación con el sujeto que cree tenerla. O sea, la verdad varía dependiendo a las creencias que tiene la persona sobre dicho tema o sobre dicha acción. Entonces, no para todos es la misma verdad, sino cada quien tiene su verdad diferente y cree en diferentes puntos de vista y opiniones que tiene la gente. Y aquí dejo una pequeña encuesta sobre el impacto que tiene si es negativo o positivo ante la sociedad. Ahora hablaremos del realismo, que en lo personal es mi corriente filosófica preferida. Como el realismo se denomina, la tendencia a presentar las cosas tal cual en realidad, sin adornos, exageraciones o matices. El realismo es una corriente filosófica, artística y literaria que ha tenido expresiones en las más diversas esferas de actividad humana, como la pintura, la literatura y el derecho. Hoy en día es muy complicado encontrar una persona que sea realista, en el sentido que todos o la mayoría siempre buscan disfrazar la verdad. Y a muchas personas nos gusta que la verdad ve. Y aquí podemos ver algunos datos curiosos sobre el realismo. Uno de ellos es que transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. Temas relacionados con los problemas de la existencia humana procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta a la realidad. Lo que esto quiere promover es una verdad pura y limpia, sin nada para disfrazarla. Que sea limpia la verdad. ¡Gracias!